¡Suscríbete al canal! 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 Y yo sinceramente lo dejo ahí Tengo un micro bueno y memoria de sobra Porque lo dejo ahí Pero el que quiera, pues puede desmarcar Estas cuatro, ¿vale? O cinco, o ya está, ¿vale? Pero yo lo dejo ahí Vale, luego podemos Directamente liberar espacio Bien, inicio de recuperación Como bien os he dicho, vuelvo a repetir Botón derecho del ratón Propiedades, configuración avanzada Y Vale, esto ya lo hemos visto antes Bien, no, vale Nos vamos a mi PC, doble clic sobre mi PC ¿Vale? No soy un experto, pero bueno Yo cuento lo que sé ¿Veis la unidad C, no? Bien, botón derecho Del ratón, ¿vale? Botón derecho del ratón y propiedades Propiedades, ¿vale? Botón derecho Sobre el icono sin pulsarlo, ¿vale? Sin pulsarlo, botón derecho del ratón Y propiedades ¿Veis? Liberar espacio Le damos a liberar espacio Y si nos va a abrir Una ventanita aquí Cuando esto termine de cargar ¿Lo veis? Vale Algunos aparecerán todas estas desmarcadas O solo una O solo dos, etcétera Yo, sinceramente Las tengo todas marcadas Todas Y le doy a aceptar ¿Eliminar? Sí Tranquilos, no pasa nada Nunca me ha pasado nada A mí, por lo menos Bajo mi humilde opinión A mí nunca me ha pasado nada Ya hemos liberado espacio Le damos a aceptar Ya está Ahora Chicos, chicas Que queréis, por ejemplo Que Liberar un poco más Bueno, ¿veis el icono este, no? Vale El icono de aquí ¿Vale? Bueno, con el botón derecho del ratón Otra vez Le damos Y le damos aquí Donde pone Ejecutar Joder, ya está por aquí el gato Ejecutar Bien Entonces Escribimos Pre Fetch Prefetch ¿Vale? ¿Lo veis? P-R-E-F-E-T-C-H Y le damos a intro O a aceptar Y le damos a aceptar Nos aparece esto aquí Una política de seguridad Actualmente no tiene permiso Bueno, a ver si Sin miedo ¿Veis que me aparece todo esto? Bueno, pues todo esto Es basura Todo esto es basura ¿Qué suelo hacer yo? Bueno Pues con el botón Izquierdo Lo Selecciono todo Uuuu Quieto Ahí de abajo Selecciono todo Selecciono todo Y le doy a eliminar Y lo elimino todo ¿Vale? Eh... Si no te elimina una Solo una no pasa nada Porque es un proceso de Windows Que seguro que está abierto Y está trabajando en él Vale En serio, no pasa nada ¿Dónde están todos los archivos Que acabábamos de borrar? Eh... La papelera Vale ¿Qué podemos hacer? Ver... Lista... Detalles Vale Lo tenemos aquí Vale La papelera, sinceramente Botón derecho del ratón Y vaciar papelera Botón derecho del ratón Y vaciar papelera Ya está Ya está Ese es el mantenimiento Que yo llevo a cabo En mi ordenador De vez en cuando Es que no hay más ¿Vale? Repaso Repaso Botón derecho del ratón Propiedades Configuración avanzada Del sistema Efectos visuales Si quieres que te vaya más Quitamos estas 4 o 5 Ya está Le damos a aceptar Y ya está Si quieres que te vaya más rápido Y luego otra vez Le damos doble clic Propiedades Y liberar espacio Ya está Y sobre todo La carpeta prefets ¿Vale? Ya está Pre... Fet Prefet ¿Vale? C-H C-H Ya está ¿Veis como se van generando En la caché? Se van generando archivos Pero no pasa nada Hacerlo de vez en cuando Tampoco cogeis esa manía Pero bueno Creo que me he explicado bien El que si... Si me he explicado mal Pues lo siento Y nada Gracias por ver el vídeo Y si te apetece Pues dale like Yo esto sinceramente lo hago por hobby Sinceramente no gano nada Pero... Pero espero haberlos ayudado Sinceramente Así que un abrazo amigos Y gracias